Bendecidos en prosperidad, con amor a Nicaragua, seguiremos adelante, junto a nuestro comandante, ¡Viva Nicaragua, viva el frente! ¡Vamos con Daniel, vamos adelante! Algunas comunidades que no ha llegado la luz o el agua, pero ahí va, ahí va y esté esa confianza. Esté esa confianza porque si este gobierno sigue, es seguro que va a llegar la luz y que va a llegar el agua a la última persona de vivir. De eso tengo claro. ¿Cuál es la consigna?